Buenas noches. ¿Qué valoración podemos sacar de este partido? Bueno, al final siempre sumar es importante el tipo de partidos, como son los derbys, pues bueno, saben que son partidos muy escalados, muy intensos, que a veces no hay buen fútbol, en muchas ocasiones, pero bueno, creo que este año el partido, en esta noche el partido, bueno, ha tenido ocasiones, no muchas, pero sí para los dos equipos, sobre todo al principio un remate de Héctor Figueroa que picó en los dos palos, después las que tuvimos con Manse, la que tuvimos con el Gemelo allí, o sea que al final la igualdad, sí es verdad que cuando ellos se quedan con uno menos en la primera parte, pues quizás ahí es cuando mejor estábamos con once, o sea, jugando contra once, y ahí hubo un momento de precipitación por parte nuestra que tratamos de corregir en el descanso con el trae de David Ramírez para quitarle un poquito más de circulación en el centro del campo y apoyar a su prioridad, pero bueno, al final nosotros el campo que tenemos es el que hay, y quieras o no, para este tipo de partidos cuando el rival se queda con uno menos, pues quizás no se denota tanto, porque no es un campo tampoco tan grande que puedas hacer correr más al rival, y al final pues mira, trata por todos los medios de hacer cambios, modificar el sistema de juego, intentar utilizar otras alternativas, creo que las tuvimos ahí un par de ocasiones, no pudo ser, quizás lógicamente hubo estado más contentos lógicamente con los tres puntos, pero bueno, empatar y cortar esa raya de dos derrotas que también veníamos, bueno, es importante, porque sabemos que el partido contra el Villa, pues iba a ser complicado, iba a ser duro, iba a fiar con nada, intentar aprovechar el fin de semana para descansar, y hacer una buena semana, trabajo la semana que viene para intentar sacar los tres puntos en anexo, ¿no? Israel, dicen los viejos, los viejos futboleros, que Elenio Herrera decía que se juega mejor con 10 que conoce, ¿esta noche podría ser que hemos visto eso? Bueno, yo tampoco creo que se haya jugado mejor con 10 que conoce, porque al final hoy creo que el Villa, bueno, se ha limitado a estar posicionado en el campo, a intentar que no... Me refiero a lo que aguantó, 65 minutos, ¿no? Sí, pero por eso te digo que al final las dimensiones del campo son las que son, ellos están bien posicionados, tienen gente con experiencia, gente que en el centro del campo como Ayose, como Pipo, que saben un rato esto, saben que cuando la recuperaban, pues tendrían que darle pausa al partido, hacer el campo grande y demás, y al final cuando te metes en este tipo de situaciones así, con gente tan pelotera como también tiene el Villa Santandería, porque es honor que tenga uno menos, como te decía Anche, pues se puede notar más o menos, pero hoy el Villa tiene bastante bien su trabajo, la semana pasada nosotros nos quedamos con uno menos en Lanzarote, y si no hubiesen muy llevado el empate, no hubiese pasado nada. Al final estos fútbol, como siempre digo yo, pertenece, no, pertenece, siempre he dicho que el fútbol es de los jugadores, nosotros no estamos en la cabecita de ellos, sabemos que ellos deciden, hay veces en las que deciden bien, otras que deciden mal, o hubo situaciones en las que jugamos, intentamos jugar por fuera, porque ellos por eso estaban bien plantados para intentar generar centros o balones, o situaciones de balón parada para intentar crecer alguna, no pudo ser, y otras veces, pues esa, intentar darle rapidez al balón y demás, pues ocasionó que tuviese pérdidas en situaciones donde nos teníamos que ver en la palestad, y es un peligro. Pero bueno, seguir trabajando, no queda otra. Efectivamente, después de dos derrotas, como bien decía, un punto, que bueno, seguimos ahí en la pomada, y me gustaría, yo sé que los entrenadores, y a lo mejor tú como el Cholo, dice, es partido a partido, pero me gustaría saber, durante esta semana, cómo se va a trabajar para intentar sacarle un punto al líder? No, nuestra atención es trabajar para sacar los tres O los tres, hombre No, vamos a darle No, nuestra atención es intentar darle normalidad a la semana Seguir trabajando porque al final Soy un entrenador que trata de mejorar a su equipo Durante la semana trataremos de matizarse Estas cosas del rival Pero bueno, yo soy consciente de que tenemos Una gran plantilla Estamos intentando construir un gran equipo Que esto cuesta, no es fácil Y quieras o no, pues la idea de nosotros es trabajar durante la semana Como te decía antes, hacer una semana de trabajo Para afrontar con total garantía el partido del domingo Últimamente también recuperamos a la gente Como el tema de Uday, de Odoy y demás Hoy volvemos a darle minutos a Pedro Hoy entró ya David que lleva cerca de dos meses fuera Al final esto va a ser muy largo Hay situaciones o semanas en las que los equipos estarán Como más o menos futbolistas Y eso condicionará un poquito el tema de las alineaciones O las convocatorias Pero bueno, nosotros en ese aspecto tranquilos Sabemos el potencial que tenemos Sabemos que cuando vamos a jugar contra las palmas A todos les gusta la dar Y a todos les gusta hacer un buen partido Y esa es la idea Ha nombrado por último A personas que están entrando Poquito a poco en el equipo Como David Raúl, como Pedro ¿Qué sabe Montaleja? Porque como no hemos hecho ninguna previa No he tenido oportunidad de preguntarte Sí, alejo la semana pasada Justo antes del viaje a Lanzarote El jueves pasado Pues en un ejercicio que estábamos haciendo aquí Pues se le fue el pie Y tiene una pequeña roturita ahí en el aductor Y esperamos que O sea, quizás para las palmas no creemos que llegue Pero igual para un puerto Pues pueda estar Estimamos que al amor puede estar Dos o tres semanas fuera Vamos a ver Y el tema de Sergio Pues es más o menos lo mismo A ver si dentro de dos semanitas Lo tenemos disponible Porque al final son juguristas Que a nosotros no dan mucha profundidad De plantilla Son juguristas muy válidos para la categoría Y quieras o no Cuando tienes jugadores fuera Por este tipo de situaciones Pues quieras o no Te ves un poco condicionado No manejas todas las herramientas Que quizás dispongas de la plantilla Pero bueno Esto es el día a día de los equipos De las plantillas No me voy a caer yo que menos Porque no es una gran plantilla Y a todos los rivales le pasa lo mismo Pues Raíl Quintana Muchísimas gracias Y a seguir pues Hoy un puntito Pero salir de la dinámica Y seguir arriba Efectivamente Esa es la idea Hoy era sobre todo Intentar conseguir el tren No se pudo Pero por lo menos Conseguir ese punto Y como les decía a ellos Nosotros somos un equipo Que normalmente Generamos ocasiones de gol Y lo que nos estaba costando Desayuno Los últimos tres partidos Que no habíamos conseguido Dejar la portería a cero Contra el Ibarra Empatamos Contra el Tenerife Que al final Pues nos hicieron tres goles Contra el Lanzarote Fueron dos O sea en tres partidos Aunque hagan seis goles Pues un equipo Que quiere estar en la parte alta Es complicado Al final Yo siempre digo Que dentro de la sencillez Que es el fútbol Hay dos cosas fundamentales Entre mejor ataque Y mejor defienda Más posibilidades Tiene de llevar el partido No estábamos defendiendo Desde mi punto de vista Del todo bien Y nos ha pasado Paso en factura En el partido anterior Pues Rafael Quintana Muchísimas gracias Y a seguir estallando Gracias a ti Bueno declaración Israel Buenas noches Buenas noches Bueno Hablábamos Al término El partido del Tenerife Estaba claro Que era un maratón De equipos De la parte alta Y ellos también Lo han notado Del equipo Sí Al final Date cuenta Que cuando te enfrentas Equipos Que Digamos De los llamados Están en la parte alta Que tienen muchos Muchos buenos futbolistas Y demás Pues Quieras o no Te condicionas Al final Equipos como nosotros Como el Villa Pues Estamos muy a veces Condicionados Por la limitación De futbolistas No sé cómo ocurre Por ejemplo Con el Tenerife Y Las Palmas Que tienen una cantidad De jugadores increíbles Entonces al final Te puede pasar Un poquito de factura Pero bueno Nosotros al final Lo que pretendíamos Hoy sobre todo Era intentar cortar Esa raya De la dos derrotas Como bien le decía Al compañero Pues la idea Era sumar De uno Lógicamente No se pudo Al final Empata Sumas de uno Y a seguir trabajando No queda otra Bueno Próximo partido El domingo En anexo Frente a Las Palmas Atlético Para intentar Mejorar Ese rendimiento De puntos En estos cuatro Tres partidos Ya disputados Si al final La idea es esa Como le decía antes Al compañero Trabajar durante la semana Para preparar el equipo De la mejor manera posible Que estén centrados En el partido El domingo Porque creo Y entiendo Que tengo una Una magnífica plantilla Para poder competir El domingo Allí en el exo Y esa es la intención Con la que vamos a tener Durante la semana Porque al final Creo que No sé La idea Bueno la idea Lo que parece Que hay este año En la categoría Es que hay una igualdad Tremenda Cualquier equipo Te puede complicar La vida Y no puedes Pensar Que si el domingo Puedes empatar O perder con Las Palmas Pero después Te puede venir Un rival más fácil Al final es ir Como decía antes Como el Cholo Ir partido a partido Porque cada partido Es diferente Cada partido Es una situación Completamente Diferente a la anterior Y no nos queda Otra que está preparada Para ello Pues nada Suerte a romper Esta dinámica Sin ganar Que llegue la victoria El domingo Gracias Antonio